En el Diplomado Online en Neurorehabilitación, Actualización en Neurociencia Aplicada y Clínica Neurológica, recibirás herramientas para desarrollar competencias y habilidades específicas en el área, contribuyendo a tu formación como especialista, con una visión que integra los procesos de evaluación y manejo de los trastornos del desarrollo en el niño y movimiento del adulto, incorporando las bases de la neurociencia, clínica neurológica, rehabilitación y metodologías de manejo específicas. Aquí podrás desarrollar habilidades para identificar la semiología de las distintas patologías neurológicas, la clínica del diagnóstico integral del paciente y las distintas estrategias terapéuticas, según la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud. Este programa está dirigido a profesionales del área de la salud con grado de licenciado o título profesional equivalente, preferentemente en kinesiología, terapia ocupacional y fonoaudiología. En UNAB somos líderes en oferta de programas 100% online y contamos con una plataforma de clase mundial para el desarrollo de nuestros cursos, además de un sólido modelo de acompañamiento que garantiza a nuestros alumnos que nunca van a estar solos en su proceso de aprendizaje. Además, tu título tendrá el mismo grado y validez que el de nuestros programas presenciales y aprenderás con el mismo cuerpo docente. Te invitamos a crecer laboralmente y perfeccionarte sin descuidar tu vida familiar y laboral. No importa el lugar donde estés, la educación online supera las distancias. Conoce más en unabonline.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!